Bueno amigo, pues ya estamos llegando Por fin amigo, por fin tío, que ya vamos caminando todo el día Ya tenemos un sitio donde descansar tío Que es que estoy muy cansado tío Esto es un albergue tío, esto es un albergue Aquí vamos a poder descansar y dormir hasta mañana Si, tranquilamente además, pero escucha pero Está ahí dentro el de las habitaciones Pregúntale tú que a mi me lo... Le tocó vale, a ver, vale, vale Hola, ¿Quién es? Buenas noches, hola, buscábamos un sitio para pasar la noche Yo soy Maxi y este de aquí es mi amigo Nacho Queremos dormir nada más, ¿Podemos pasar? Pasad, pasad, sí Hola, buenas noches, encantado señores Hola, ¿Qué tal? Hola, ¿Qué tal? Buenas noches chicos, bienvenidos a mi humilde morada Mi nombre es Amador y soy un apasionado De la imprenta y de los periódicos Ah, encantado Amador, yo soy Maxi y este es Nacho Igualmente, Maxi, Nacho, mucho gusto Pero desde hace un par de semanas Ha surgido un rumor de unos misteriosos Personajes terroríficos Hechos de tinta, que van por el mundo Buscando más tinta para hacerse más poderosos Y revivir a un tal Boris Oh, oh, eh ¿Y entonces qué ha pasado, Amador? Oh, Dios mío Pues, verás, no sé por qué Pero tengo la sensación de que esta noche Ese tal Bendy y sus amigos Van a venir a por mi máquina de tinta Que se encuentra en la planta superior ¡Arriba! ¿Y qué tenemos que hacer, Amador? No puedes ir a verla Veréis, necesito que en este video Lleguemos al reto de los 18.000 likes Y que todo el mundo se suscriba al canal Porque, esta misma noche Bendy y el Creepypasta irá a sus habitaciones Mientras duermen Y los convertirá en maionetas hechas de tinta ¡No! Solo si dan like y se suscriben Se salvarán ¡No, por favor, chicos! ¡Reventad el botón de like! ¡Yo no quiero convertirlo en una maioneta de tinta! ¡Madre mía, Masi! ¡Pero esto es Amador! ¿Qué tenemos que hacer, amigo? Chicos, necesito que me ayudéis a sobrevivir Al apocalipsis de Bendy Arriba, junto a la máquina de tinta Tenéis bloques para construir una base Y armas para enfrentaros a ellos ¡Vale! ¡Mucha suerte, chicos! Vale, vale, Amador, vale Te vamos a ayudar Amigo, tenemos que sobrevivir al apocalipsis de Bendy Tenemos que llegar a reto 18.000 likes Ahora vamos para ello, ¿vale? ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, tío! ¡Sube, compañero! ¡Que arriba! ¡Mira, es la máquina de tinta, tío! ¡Qué mal rollo, ¿no? Sí, 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 sí! Oye, mira, está como cargada y todo Bueno, da igual Da igual, da igual No te fiques en ello Aquí hay cosas para nosotros Vale, vale Aquí, esto por aquí Perfecto, vale Ahí está Ostras, qué guapa la armadura que nos han dado, ¿no? Parece como una armadura de tinta, ¿no? Sí, sí, sí Parece que la he tenido ¿Y aquí? Vale, tenemos bloques A ver, voy a coger todo esto Por aquí Voy a coger esto Vale, a ver, me llevo yo la cocina, ¿vale? Llévate tú Bueno, el salón también me lo llevo yo, ¿vale? Y llévate tú todo lo arriba A ver, esto, y esto, y esto, y esto, vale Llévate tú Es el dormitorio, ¿vale? Vale, compañero Amador, nos faltan picos Amador, que es que no nos has dado picos, tío Tenemos arco, tenemos espada Tranquilos, que se quede aquí tu amigo Tú ve mientras tanto haces la casa Vale, vale, vale Más, si yo me encargo de ello No te preocupes, tío Vale, vale, vale Ahora vengo Vale, creo que voy a hacer la casa aquí fuera, ¿vale? A ver, tenemos que aguantar un apocalipsis de Bendy, tío De Bendy and the Ink Machine El misterioso personaje este de Tita, tío Que da tanto mal rollo Que no sé que canta y cancioncillas y... ¿Qué haces, compañero? Vale, he puesto este bloqueo A ver, compañero Vale, perfecto, mira Necesito que quites esto de aquí, ¿vale? Vale, amigo Yo creo que por primera vez vamos a hacer una casa solo de una planta, ¿vale? Una base aquí de una planta Pero que sea lo suficientemente grande como para tenerlo todo, pues eso En la primera planta, básicamente A ver, vamos a poner esto por aquí Entiendo, amigo Te he dejado un pico por ahí en el suelo, ¿eh? Lo he pillado, lo he pillado, lo he pillado, crack Vale, a ver, por aquí Rápidamente, ¿vale? Vamos a hacer aquí todo el perímetro Y ahora empezamos a hacer la casa Muy importante, chicos, ¿vale? Si estáis viendo este vídeo Necesito que nos pongáis abajo en los comentarios, ¿vale? ¿Cuál crees que va a ser el siguiente apocalipsis, vale? Que vamos a tener por el canal 3, 4 y 5 1, 2, 3, 4, ¿vale? Entonces, digamos que esta casa Es un poco... Bueno, ya que es impar, ¿vale? Y que no va a quedar, pues, justa ¿Es impar? Sí, sí, vamos a... Vamos a hacer la entrada ahí mismo, ¿vale, compañero? Entonces, muy importante, ¿vale? Si no, ven de ir a esta noche a vuestra habitación Y os competirá en marionetas de tinta, compañero Y no creo que eso les mole, ¿eh? Porque eso da mucho más bonito A mí eso no me mola tampoco, compañero Vale, a ver, eh... Tengo yo el salón Tengo la cocina Tengo también las lámparas Y bueno, ¿qué nos han dado, tío? Eh, nos han dado de todo, pero... Una espada de... Una espada de acero Creo que es estiles acero, ¿no? O sea... Estiles acero, sí Eh, voy a hacer aquí una habitación, mira Voy a hacer aquí una habitación Y justo en este sitio otra, ¿de acuerdo? Vale, vale Una que sea el baño Y la otra pues la habitación, ¿vale? Por ejemplo, por ejemplo, sí Vale, vale, pues cierra eso por ahí Y listo que listo, vale Yo por si acaso Yo voy a ir por aquí Mira, vamos a iluminar esto Para que no esté todo tan oscuro, tío Porque está demasiado oscuro O sea, con el bloque este negro, tío Que es como una imitación así de tinta Esto está demasiado, demasiado oscuro A ver, amigo Y si no es una imitación Porque yo lo estoy tocando y me está... Eh, a ver Es como lana, ¿no? O sea, yo siento que es como lana, tío No sé, al menos me da esa sensación Mira, tenemos por aquí Una puerta de esta segura Lana bañada en tinta, quién sabe Ahí está, se abre la puerta Se cierra, vale, aquí Perfecto Vale, muy bien Luego tenemos por aquí unos barrotes Así que voy a llenar todo esto por aquí De barrotillos Ahí está Vale, tenemos Mira, creo que me da para hacer En un sitio el dormitorio Y en otro cuarto de baño, ¿eh? Así, más o menos Yo creo que da espacio O pongo un bloque más Eh, no, así está A ver, el cuarto de baño así, ¿vale? Y aquí el dormitorio, ¿vale? Sí, perfecto, perfecto Vale, vale, pues Vale, quizás el dormitorio un poquito más grande Yo creo que el dormitorio Pues entonces Lo haría así Pero entonces para que quede... Bueno, vale, vale Así, ¿no? Sí, queda bien igual, ¿no? O sea, vale, amigo A ver, tienes que empezar ya A poner ahí el techo de la planta de arriba Es lo que yo Pues hago la planta de abajo Bueno, también voy a llenar todo esto de aquí De barrotes Para proteger Todo esto de... De los futuros vendis Que vengan acá por nosotros, ¿vale? Y tienes que empezar con el... Con el tejado, amigo O sea, tenemos que hacer ya la segunda planta, ¿eh? Vale, eh... Termino esto y lo empiezo a poner, ¿vale? Sí, sí, sí Vale, compañero A ver, tengo un montón de cosas para la cocina A ver, tengo una nevera Tengo aquí el horno A ver, voy a poner aquí la nevera A ver, la nevera aquí Vale, aquí iría el horno Vale, ahí está Perfecto Luego tenemos todo esto A ver, no es mucha cosa Pero mira, tenemos como hasta una mesa para el comedor Vale, esto por aquí Esto por aquí Y esto así Perfecto Vale, tenemos cuatro cajones Uno, dos, tres A ver, uno, dos, tres Y cuatro Ahí está Vale, muy bien Luego tendríamos una mesa con cuatro sillas, ¿vale? Para comer Así que mira, creo que vamos a poner la mesa aquí mismo ¿Vale? Aquí iría esto para comer Ahí está Y ahora tenemos unos platos Y mira, las frutas mismamente por aquí Unos platos por aquí Ahí está Madre mía, chaval, pedazo choso nos ha quedado, ¿eh? Ahora vamos a poner esto por aquí Una lamparita por esta zona Luego otra lamparita por aquí mismo A ver, aquí dentro En la habitación, tío Esto lo voy a quitar Es que no supe cómo administrarlo, amigo No, bueno, da igual Esto si quieres los voy a poner aquí mismamente O sea, no molesta No pasa nada Vale, a ver, tengo la tele Tengo el sofá Tengo un montón de cosas, ¿eh? O sea, madre mía Voy tochetado A ver, tengo esto por aquí Vale, tenemos donde hablar luego Y hacer la estrategia Porque tenemos aquí La tele Tenemos luego, eh... Tú no tendrás una Wii o algo así, ¿no? O sea... Sí, la tengo yo, la tengo yo La pongo ahora Bueno, si quieres te doy bloques Y vas a hacer tú lo de arriba Mientras tanto lo de ahí queda Y yo decoro abajo lo que me queda también Por aquí está todo bien iluminado En el baño He puesto algo en el baño Para iluminar No, así que aquí ponemos la lámpara Perfecto Vale, y... ¿Qué nos quedaría por hacer, compañero? Eh... Arriba, las almenas Vale, vamos para arriba Y terminamos ya con nuestra casa Ha quedado perfectísimo, compañero Vale, entonces guardamos todo esto Ya hemos terminado todo La parte de abajo también Sí, deberíamos ir ya A hacer un plano o algo, eh Vale, vale, vale Vale, sí, ha quedado todo muy bien Lo único que aquí está un poco oscuro Y quiero aprovechar Mira, voy a poner por aquí mismamente Una lámpara Porque esto estaba aquí bastante oscurito Y ya está, compañero Nos ha quedado una base muy épica, eh O sea... Ha quedado nice, ha quedado nice Oye, escucho una cosa, Masi ¿Qué pasa? Voy a hacer una ronda de reconocimiento Mientras tú intentas hacer un plan, ¿de acuerdo? Vale, vale, vale Vamos a intentar reflexionar el trabajo Y así, si veo algo, te aviso, ¿vale? Vale, voy a investigar un poco sobre Bendy, ¿vale? Vale Vamos a ver A ver Bendy and the ink machine Vale Entonces por lo que veo Bendy puede ser muy peligroso Porque a lo mejor la espada le traspasa Y no vamos a poder matarle Dios, 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 Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañero? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañero? ¡Un WTF? ¡WTF! ¡WTF! ¡Eso pasa! ¡Eso pasa! ¡Eso pasa! ¡Que está todo lleno de Bendy, tío! ¡Que tienen en la mano tientita! Pero, amigo Pero, ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? A ver, salía a dar una vuelta En plan de reconocimiento y demás Y de repente vi como un montón de ellos Venían corriendo hacia mí Pero, amigo Que nos han rodeado la casa ¿Y ahora que hacemos? mira mira hay un montón por aquí y por allá y ahora vale amigo a ver está viviendo por internet vale muy importante a ver ojo es porque creo que puede ser que no podamos matar a bendy tío porque al ser de tinta a lo mejor la espada le traspasa tío a ellos no podíamos matar a lo mejor al último no o sea pero yo te iba a decir a ellos y si no podemos que así es que es un personaje de tinta ya 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 pues no sé tío les tiras un periódico encima en la cabeza a ver si se secan bueno estamos ahora para bromas amigos a ver qué que tenemos por aquí pero mira cuántos hay tío que tienen vale vale amigos vamos dispara dispara tenemos que matarles vale para ver creo que con dos o tres flechas los matamos son un poco débiles pero son un montón tío y yo creo que hacen mucho daño encima como tenemos armadura de cuero tintado la verdad que al igual incluso potencia sus golpes claro y si a lo mejor nos persigue por la armadura tío porque como es negra y es de tinta a lo mejor bien a por nosotros por eso a ver eso es muy rebuscado amigo no sé tendría sentido no o no da igual no lo sé pero mata este ya está vale vale veo uno por ahí a lo lejos y no vayas no vayas no vayas no vayas que pasa otra que hay muchos vale es que hay muchos amigos cogemos cogemos otro ángulo vale perfecto amigo creo que creo que le ha liado pero que hace talado que del Appetito Corre, corre, corre Vale, ya está, ahí está, ahí está Va a sanador, va a sanador Estoy listo, estoy listo Voy para allá, voy para allá Crack Vale, siguen bien Vale, siguen bien, siguen bien Les he matado, les he matado Vale, vale, muy buena Eh, aquí detrás de uno ¿Qué haces aquí? Muere, muere, matito Vale, vale Ahí está, perfecto, compañero Mirad, por otro lado A ver si quedan algunos Tranquilo, tranquilo, amigo No, no, tú estamos bien Vale Vale, perfecto Por aquí, por aquí Ostras, por aquí unos cuantos, eh Vale Yo te cubro por detrás Pero matales O si no, corre a hacer atrás Si, 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 si No, por aquí ya no quedan más, eh Madre mía, chaval O sea Vale, me quedan dos masanas a otro, eh Pero como que no quedan más, esto de... Cuidado, cuidado, Nacho, cuidado Cuidado, Nacho, cuidado Vale, perfecto, perfecto Vale Vigila por ahí, vigila por ahí A ver si quedan más Eh, cuidado así, te sigue uno Ostras, cuidado, cuidado Nacho, Nacho, cuidado Que me vas a mí, que vas a mí Uff, 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 uff Uff Bueno, voy a, voy a vigilar por aquí Cuidado, que hay otro, que hay otro Tío, pero porque vienen a por mí ¿Qué les pasa conmigo? Ya está, ya está, ya está Vale, ya que hay otro Vale, Nacho, mira ahí por ahí Si queda alguno más Vale, vale Cuidado, vale Tío, creo que tienen algo conmigo Porque vienen a por mí a fuego, eh Vale, ya está Bueno, amigo, pues creo que hemos acabado Con todos los bendys Yo no voy a ver ninguno más por aquí Eh, amigo No, por favor, no, no, no No, no, no Nacho ¿Hola? Nacho ¿Estás bien? ¿Queda algún bendy por ahí? Eh, ¿qué ha sido eso? ¿Hola? ¿Nacho? ¿De dónde viene esa voz? ¿Pero qué, qué está pasando, tío? Nacho, ¿estás bien? ¿Amigo? WTF, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no No, creo que... Creo que me está persiguiendo Creo que he acabado con Nacho No, no viene por mí ¡Uy, mío! ¿Dónde está? ¿Qué viene? Corre más, sí ¡A la base, a la base! ¡A la base! ¡Qué viene! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Tira esto! ¡Uy, mío! Corre, corre, corre Ciérrate aquí No pasa nada No pasa nada más así Nacho está bien Ese es bendy No viene a por mí Eh, hola Eh, jeje Eh, hola Oh, no, no, no venga por mi por favor No venga por mi, no, no venga Pero, que le traspasan la flecha No, no, no Muere, muere Porque no puedo hacer nada No, no, por favor, por favor No, 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 no me mate No me mate, no No, 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 no